Buenas a todos, y bienvenidos a la nueva guía de Slow Gaming Community. Soy Malek, y en este caso os traigo la video guía de Guerrero Furia para BFA. Hablaremos sobre los nuevos campos principales desde Legión, nuevos talentos y prioridades a seguir. Mi objetivo es que tengáis una idea clara de cómo jugar el Guerrero Furia los diferentes escenarios PvE que vamos a encontrarnos en esta nueva expansión, así como optimizar nuestro daño y utilidad en una manda o grupo. También os recuerdo que tenemos la guía escrita en World Chakra, que estará en la descripción. El Guerrero Furia nos ha subido cambios significativos desde la salida del preparcha. Seguimos con nuestra idea mecánica de usar ataques para generar furia y gastarlas con desenfreno para enfurecernos. El maño que podemos apreciar desde la salida del preparcha es que ha cambiado en los horitos de batalla por completo. Desde así que la ha cambiado hasta el nombre. Ahora se llama Temeridad. Ya no genera un 100% de golpe crítico, pero ahora genera 100% de recreación de recursos, y aumentando un 20% nuestra probabilidad de golpe crítico durante 10 segundos. Otro de los cambios es que ahora ejecutar no gasta ira, sino que la genera. Ahora genera 20% de ira, pero tiene un cooldown de 6 segundos. También Torbellino causa que nuestros siguientes dos ataques, que deberían golpear un solo objetivo, golpeen hasta un máximo de 4, infligiendo el 50% del daño que debería infligir al principal target. Ahora os pasaré a hablar de los diferentes talentos que usaremos contra combates con un solo objetivo. Empezando por nivel 15, usaremos ira infinita, debido a que los otros dos son bastante malos ahora mismo. En el nivel 30 usaremos doble carga, debido a que cada carga genera ira, y podemos usarlo ofensivamente y no solo para acercarnos al objetivo. Si se puede aturdir a un enemigo, recomiendo usar descarga tomentosa debido a su gran utilidad, y si no se puede aturdir, siempre usar doble carga. En nivel 45 usaremos muerte súbita, porque tendremos una ejecueta gratis, y ahora al generar furia, y no tener las cargas del artefacto, el valor de ejecutar es mucho mayor en el generar furia. En el nivel 60 los tres talentos son muy buenos defensivamente. Carga furiosa aumenta la cura un 150% de nuestro siguiente set de sangre, al usar carga. Zancada Rebotadora aumentará nuestra velocidad un 70% de las de 3 segundos al usar el salat loico, y reduce su tiempo de reutilización en 15 segundos. Y el que recomiendo es pinturas de guerra, ya que reduce el daño recibido al estar enfurecido. En nivel 75 sin ninguna duda usaremos carnicería, ya que reduce el coste de desenfreno y llegaremos ante estar enfurecidos, aunque no descarto que para bosses que duren mucho se use masacre. Eso se verá en las simulaciones. En los talentos a nivel 90 usaremos rugido de dragón, debido a los cambios como temeridad y ejecutar es la mejor opción, ya que genera ayuda al ser usado. Y en los talentos a nivel 100 sin ninguna duda el mejor talento es control de inquilina, ya que cada 20 de ira gastado reduce el tiempo de temeridad. Ahora hablaremos de nuestra prioridad en estadísticas, y quiero decir que las estadísticas serán igual para un objetivo como a varios. Empecemos. Nuestra principal estadística será la celeridad. Después la fuerza. Muy seguida del crítico. Y por último, la maestría y la versatilidad. Como aporte, en el arma, nunca miraremos las estadísticas de esta, sino el nivel de objeto que esta posee, ya que un punto de objeto es mucho mejor que cualquier estadística que dé el arma. Aunque como aporte, diré que esta lista que he comentado no la podéis seguir al 100%, ya que cada personaje es diferente. Recomiendo que uséis la página de WriteBots para saber qué estadística mejora más a vuestro personaje. Ahora pasaremos a hablar de nuestra rotación contra un solo objetivo. Recalcar que esta rotación es muy simple, pero tendremos que seguir bien las prioridades para optimizar nuestro daño al máximo. Empecemos con nuestro opener. Nuestro opener durará hasta que temeridad desaparezca. Empecemos. Usaremos poción de proler prolongado o la poción que se usa en ese momento. Siguido de carga. Temeridad. Sed de sangre. Arremitida enfurecida. Desenfreno. Rugido de dragón. Sed de sangre. Desenfreno. Arremitida enfurecida. Sed de sangre. Desenfreno. Arremitida enfurecida. Sed de sangre. Desenfreno. Antes de empezar con la rotación, quiero decir dos cosas importantes sobre desenfreno. Desenfreno siempre se utilizará si tenemos 75 de energía o más si no tenemos activo o enfurecer. Si tenemos activo o enfurecer, usaremos desenfreno con 95 de energía. Eso suele pasar pocas veces y solo pasa cuando nos saltan a ejecutar gratis, cuando activamos el rugido del dragón o cuando sed de sangre activa desenfreno a mitad de furia. También pasa constantemente cuando estemos de humildad activo. Importante, como prioridad siempre dar a sed de sangre, ya que tiene probabilidad de activar o enfurecer. Usar siempre el rugido del dragón y el ejecute gratis cuando estemos enfurecidos. Y siempre usar temeridad cuando esté disponible. Ahora os pasaré a hablar de los diferentes talentos que usaremos contra combates, contra múltiples objetivos. Verazgo nivel 15, usaremos máquina de guerra. Si en la mamorra estamos constantemente matando enemigos, ya hay pocos enfrentamientos contra jefes. Si no, utilizamos el infinita. Nivel 30, usaremos deja la tormentosa casi siempre. Porque por lo general, en una mamorra podemos aturdir a casi todos los enemigos. Y esto es muy bueno, porque cada 30 segundos estornaremos a un enemigo durante 4 segundos. En nivel 45, usaremos muerte súbita siempre. Tendremos ejecutar gratis, a veces. Y con el nuevo cambio de torbellino, nos ejecutar o golpear hasta un máximo de 4 enemigos. Nivel 60, los 3 son muy buenos defensivamente, como ya he comentado antes. Aunque recomiendo pinturas de guerra porque reduce el daño recibido en enfurecer. Nivel 75, el mejor es carnicería ahora mismo, ya que reduce el coste de desenfreno. Y aumenta su daño un 15%. En el nivel 90, recomiendo usar Filotormenta si lo que queremos es más daño masivo contra muchos objetivos. Si lo que queremos es daño contra múltiples objetivos y más contra jefes, usaremos Brugido de Dragón. Y en el nivel 100, Control de Quilina es el mejor talento. Ya que cada 20 de ira gastada, reducirá el tiempo de reutilización de determinidad. Un segundo. Nuestra prioridad de estadísticas no varía de un objetivo a varios, así que directamente pasaremos a hablar de la rotación contra múltiples objetivos. Ahora pasaremos a hablar de la rotación contra varios objetivos. Esta rotación sigue todas las prioridades que seguía la primera. Por ejemplo, usar Sede de Sangre antes que ninguna otra habilidad. Utilizar Rugido de Dragón o Filotormenta si lo usamos, si estamos enfurecidos. Y usar el Ejecutar gratis siempre que estemos enfurecidos. Usar Temeridad siempre que esté disponible. Lo único nodo que tiene esta rotación es que empecemos con el Opener. Usamos posición de problema prolongado y entraremos al pack de enemigos con carga. Y nada más entrar, utilicemos Torbellino. ¿Por qué? Torbellino ahora hace que nuestras siguientes dos habilidades que deberían golpear a un enemigo, como es Sede de Sangre, Armitida Furecida, Ejecutar, Desenfreno. Ahora golpeen hasta un máximo de 4 y hagan un 50% del daño que deberían hacer al objetivo principal. Entonces, esa rotación trata de tener activo siempre, siempre, siempre el beneficio de Torbellino. Entonces haremos una habilidad, dos habilidades, Torbellino, Habilidades, Torbellino, Desenfreno, Ser de Sangre, Torbellino, Armitida Furecida, Ser de Sangre, Torbellino, Armitida Furecida, Desenfreno. Bueno, usando siempre que esté disponible Temeridad y siempre que estemos enfurecidos, Filo Tormenta. Y seguimos, Torbellino, dos habilidades, Torbellino, dos habilidades, Enfurecidos, Ejecutar, Rújido del Trabón. No tiene más. Es igual que la otra rotación, simplemente usando Torbellino cada dos habilidades. Ahora os pasaré a hablar de mis macros y auras, empezando por las macros. Esta hace que nuestro sarto y lógico no vaya donde esté clicado en el suelo, sino donde esté nuestro cursor. Sin necesidad de clicar en el suelo. Muy útil para hacerlo más sencillo. También tengo esta macros que en mis favoritas, que clicará el extrabuto con un vindeo. Sin necesidad de clicar en la pantalla, por ejemplo en el box de Eonar, las alas que nos hacen volar. Y ahora os pasaré con las más útiles, para mí. Esta hace que use Cargar sin tener seleccionado el objetivo y pasando el ratón solo por encima de él. También lo hace si tenemos el ratón seleccionado el objetivo, perdón. Esta macro se aplica al Ejecutar y al Corte. Como veis esto, estas son mis auras. Mis auras realmente son bastante sencillas, aunque tengo algunas que recomiendo 100%. Como por ejemplo, tener activo el beneficio de enfurecer. La barriza roja que baja es mi enfurecer. Para saber cuánto tiempo estoy enfurecido. Lo veo vital. Está aura para Guerrero Furia. También aquí tenéis cuando me salta Ejecutar. O cuando tengo activo el beneficio de Torbellino. Ya que como os he explicado, en la rotación de varios objetivos tenemos que estar mirando todo el rato. Mi conclusión usando Guerrero Furia, en lo que llevamos de Beta de Battle for Azeroth y Preparce, es que es uno de los mejores melees que llevar una banda o grupo. Debido a que sus kit de habilidades son muy buenos tanto un objetivo contra varios objetivos. Sin hacer realmente cambios en sus talentos. Puedes llevar a esos talentos a un objetivo y a varios que vas a pegar un montón. Que puedes cambiar Filo de Tormenta o Rugido de Dragón contra un objetivo que también no vas a notar mucho el cambio. También tenemos un buen kit de habilidades. Como por ejemplo, Grito de Batalla. Que aumentará un 10% del poder de ataque de todos nuestros aliados durante una hora. O Berrido de Convocación. Que aumentará 15% la vida máxima de todos nuestros aliados durante 10 segundos. El problema que le veo al Warrior es que tendremos CDs defensivos muy limitados. Solo teniendo Regeneración y la Kunta. Cada 2 minutos tendremos una reducción del 30% del daño. Y causará que Sede de Sangre cubra un 25% de nuestra vida máxima. Esta habilidad se puede utilizar a Stuneado. Espero que os haya gustado esta guía y que os haya quedado claro cómo es jugar el Guerrero Furia en la siguiente expansión. Recordar que Desenfreno se usará con 75 de Ira si no tenemos Enfurecer Activo. Si lo tenemos activo, lo usaremos con 95 de Ira. También recordar que cada 2 ataques usaremos Sorbellino para recuperarse el beneficio que hará que nuestras habilidades golpeen hasta 4 enemigos. Espero que os haya gustado esta guía y si tenéis alguna duda, no dudéis en ponerla abajo en los comentarios o mirad la guía escrita que tenemos en WordChakra. Tenid nuestras redes sociales en la descripción también. Espero que nos veamos pronto y hasta luego.